Un motociclista cayó de su unidad al pasar unas bollas y terminó lesionado en el boulevard Venustiano Carranza, por lo que tuvo que ser atendido y llevado a un hospital por paramédicos. Fue a las 6 de la tarde cuando automovilistas realizaron el reporte al 911, ya que un motociclista estaba tirado en el carril para dar vueltas hacia el boulevard José Narro Robles, esto debido a que cayó de su unidad. Al lugar de inmediato se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a Gustavo Aldaco Sandoval, y debido a que tenía malestares en las piernas, tuvo que ser trasladado al hospital general. El joven de 28 años manifestó a las autoridades de tránsito que circulaba de sur a norte y al momento de llegar al cruce no se percató de las bollas, las cuales brincó y provocó que perdiera el control. Los oficiales realizaron la consignación de la unidad de dos ruedas y se trasladó a un corralón hasta que se resuelva la situación legal. Informo para Enlace 13, Estefanía González.